King Records King Records King Records Y me gritan mujeriego Yo la saco a bailar aunque sea mayor que yo Me la robé en la cuadra y su novio no me vio Le doy este peluche de traído de niño a Dios Y en enero de vacaciones pa' la tierra del Peñal Mujeriego, me gusta vacilar Mujeriego, yo te saco a bailar Mujeriego, la vecina está buena Mujeriego, yo ya le cogí la vena Ay, sagrado rostro, eso Esa sardina está como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Que chimba eso De regalito de navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Music Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Es un amor en la leganía Es un amor en la leganía No estás conmigo y te siento mía No sé por qué te pienso si no te veo hace día Y qué ironía, quién lo diría Yo que contigo quería terminar todo el resto de mis días Y ahora estás triste y vacío Y que desde que te fuiste mami estoy solo Recuerdo la tarde en el muerto y le he estado el tesoro Terminado, mami, ya está haciéndonos de todo Veo los videos que tengo de ti Me vengo por ti Extrañando tu cuerpo Y de los rosas por Medellín Y planteando un filito Y yo bien contento Y yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve, te quiero sentir Y darte que no estás aquí No, nada es...